¡Listo! Buenas noches, estamos otra vez en otro video de Arte Secuencial mi nombre es Ulises Curiel, conmigo está Juan Pablo Nevado y hoy vamos a analizar vamos a hacer un pequeño review de la más reciente película de La Mujer Maravilla en 1984 que ha provocado toda una serie de reacciones y una cantidad enorme de controversia, ¿cómo estás Juan Pablo? Hola, bien, bien, bien aquí listos para charlar un ratito sobre esta película Muy bien pues para empezar vamos a hacer un pequeño sinopsis, ¿no? de la película sin dar muchos spoilers ¿de qué se trata la película de La Mujer Maravilla? A ver creo que los primeros 10 minutos ahí como que sí son muy representativos de todo lo que va a tratar la película que está ubicada ya en la era de los 80's después de la primera la primera parte de Wonder Woman y empieza con un flashback un flashback para crear un poquito yo creo que hay un antecedente entre la versión infantil de Wonder Woman y la versión adulta y que en algún momento se van a entrar a esas dos historias y va a tener como que un arco esos dos pequeños ese pequeño momento con la Wonder Woman digamos de los 80's y creo que la idea no era mala pero la forma que la desarrolla yo creo que sí ahí tiene un par de detallidos pero sí empieza a plasmar cuál es el día a día de de la protagonista su trabajo a la par con el que va a ser el antagonista que no precisamente yo creo que en este caso no se declara como como un villano como tal aunque su desarrollo pareciera que que va va hacia ese punto y dos antagonistas ¿no? tienes dos una mujer y un hombre el personaje es una otra científica que está trabajando con ella en el smithsoniano que se llama Bárbara Vinerva que después se convierte en Fedechita y el otro personaje es interpretado por Pedro Pascal que es el Mandalorian para que lo ubiquen es el actor que hace el papel de Mandalorian Mandalorian perdón y aquí hace el papel de Maxwell Lord ¿no? y como dices tú Pablo en este caso lo manejan como un magnate petrolero ¿no? sí sí inclusive la historia de él como que se va desarrollando de forma paralela aunque no tan ligada a la digamos a la historia de Wonder Woman aunque sí las estos dos personajes al unísono van caminando hacia un punto donde van a converger junto con la otra antagonista que es así se va desarrollando su historia muy a la par de Wonder Woman que esto sucede digamos con su identidad secreta de Wonder la historia es muy sencilla ¿no? la historia de la película es muy simple encuentran un artefacto que les da poderes ¿no? realmente lo que hace es que les les concede todos sus deseos ¿no? y obviamente bueno no todos sus deseos más bien les concede a cada quien un deseo ¿no? y la trama se va desarrollando en el sentido de que ese deseo que piden como siempre en todas las historias de todas las fábulas ¿no? tiene una moraleja que conlleva un precio conseguir ese deseo ¿no? y obviamente pues todos piden deseos y empieza a haber todo un caos y la mujer maravilla tiene que detener a los malvados ¿no? a los dos personajes malos sí inclusive también el personaje de Wonder Woman inclusive antes de que se empiece a dar la exposición de este artefacto y de cómo funciona este ahí la caja de deseos ella también pide su propio deseo lo cual ella le va a generar como que también el conflicto este interno y como ella entiende el conflicto pues a través de todos los que están este cayendo en esta tentación ok básicamente esa es la trama de la película ¿no? sin revelarles el final sin darles más este spoilers que realmente pues no hay muchos spoilers que dar porque pues esa es la trama se entendía en los trailers ¿no? los personajes que salen en la película se vieron en los trailers también sabías que iba a salir Cheetah sabías que iba a salir iba a regresar de alguna forma Steve Trevor que fue interpretado por Chris Pine que era la pareja de la mujer maravilla en la primera película entonces realmente no había muchas sorpresas y también eso que mencionan tantas cosas en el trailer hacía como que un poco predecible ¿no? y este y y la primera parte de la película como dices hay un momento en el que como que quieres que avance un poquito más rápido porque ya sabes todas estas cosas que están planteando y que están estableciendo como que ya las viste en el trailer y dices bueno ya no necesito que me lo estén platicando tanto ¿no? vamos a vamos a la acción ¿no? básicamente es eso ahora ¿qué te gustó de la película? primero vamos a empezar por lo bueno ¿qué tiene de bueno la película de la mujer maravilla? bueno antes que nada hay que comentar que se estrenó por streaming el día el día de ayer navidad ¿no? y bueno pues ya todo el mundo lo ha estado viendo y ha sido todo un caos ¿no? pero ahora sí ¿qué es lo que te ¿qué es lo que te gustó de la de la película? de la película me gustó este que trajean este digamos a Chris Pine que es un actor bastante competente con bastante carisma y este creo que todo lo que hace creo que lo hace en la película lo hace bastante bien y tiene su propio arco tiene su propia este vuelven a repetir ahí como que la la fórmula de de esta pareja que se tiene que sacrificar para darle un empujoncito al personaje principal para que siga avanzando y siga siendo este la que salve el día este también lo que me gustó mucho fue que introdujeran o que que pusieron este elemento del jet el jet este eh que está visto en los cómics está visto en las caricaturas y que introdujeron ahora a la a la continuidad de de las películas el día de invisible no sabía cómo lo iban a hacer pero creo que si lo hacen de una forma un poquito este bastante bien hecho creo que funciona creo que este es un buen este fanservice y este creo que eso me gustó mucho que otra cosa me pudo haber gustado este uno de los personajes que más me gusta de los cómics y de las caricaturas siempre fue el personaje de Chita y entonces sí me gustó que que lo sacaran no tanto como yo hubiera querido que estuviera pero pero sí salió se ve que le sale caro el CG porque sí fue poquito y la toman siempre muy de lejos no no la puedes apreciar bien como te gustaría y como las películas de Marvel nos tiene acostumbrados hay algún personaje que esté hecho por computadora o o que es espectacular y de pronto hace unas tomas muy despacio donde puedes apreciar totalmente todo pues lo que quieres ver como fan el look todo este look espectacular este creo que eso fue lo que le le salió muy bien no les faltó sí me gustó ver el personaje eso fue lo que les faltó ahí en ese caso a mí lo que me gustó fue que sí tiene algunos momentos en los que sobre todo el actor este Pedro Pascal logra como que hacer que que parezca que que hay un problema que sí hay un poco de drama que que hay algún problema que va a a crear un poco de tensión emoción en la película ¿no? hay ciertos momentos en los que como que coquetea con que va a ser algo bueno como que va a levantar hay momentos en las que en las peleas que son son este dinámicas ¿no? sobre todo Chita me gustó mucho como pelea ¿no? pero siempre se queda ahí como que en el punto en el que te promete que va a pasar algo muy chido y nunca llega a esa situación y siempre te dejan con ganas de más como que como que algo le faltó el cameo final hay una escena post créditos siento que probablemente sea lo mejor de tu película ese momento inclusive creo que lo construyen muy bien desde que dan como que la leyenda de esta esta guerrera que se sacrifica para que todo el pueblo sobreviva y que nunca la lograron encontrar y nunca se supo más de ella entonces te dejan así como que ese pequeño dato de información y que al último funciona cosa que creo que arruinaron un poco en el trailer y viendo la película esas películas en el trailer demuestran todas las escenas más espectaculares ¿no? entonces creo que si debieron de haber guardado un poquito más el hecho de que iban a sacar la armadura dorada que diseñó Alex Ross de Kingdom Come siento que ahorita que mencionaba siento que debieron de haber esperado un poquito más porque si lo hubieran mostrado en la película sin que nosotros esperáramos hubiera sido un shock un impacto muy fuerte pero como la mostraron tanto en el trailer llega un momento en el que ya la estabas esperando y ya no pierde el punch pierde el impacto a la hora que a la hora que sale la armadura y el personaje que sale en bueno Gal Gadot está precioso muchísima la mujer pero si el personaje que sale al final en el cameo en la escena postreditos si tiene más personalidad en tres segundos voltea la cámara y guiña un ojo y sonríe esta persona y o sea tiene muchísima más personalidad mucha más presencia que que la misma Gal Gadot entonces yo creo que si fue de lo que más me gustó si concuerdo concuerdo con ese último momento de la película que creo que le hace brillar no sé si si la opaca o si da un poquito como que pues bueno no todo fue malo en la película muy bien ahora si vamos a que fue lo que no te gustó que no me gustó este híjole no no hijo agarrar mis notas mira este de entrada lo que no me gustó mucho fue este ritmo o esta sensación que le quisieron dar a la película de que de los ochentas está bien que quieras poner este poner a los personajes en cierta época y funciona porque creo que es algo que se ha usado mucho está Stranger Things este hay muchas películas que tratan de ubicar los personajes en cierta época pero solamente es como que de fondo sirve como para darle este un telón a los escenarios a los personajes perdón pero ya cuando los personajes se empiezan a comportar como como un personaje que está actuando en los ochentas porque en los ochentas la actuación pues era pues muy gran delincuente muy este muy absurda pero así era la actuación es como bueno en las películas malas de los ochentas ah bueno o sea hay películas buenas de los ochentas y películas malas ¿no? y en las películas malas de los ochentas eran así ¿no? y las de Chevy Chase este las de pues no sé ese tipo de comedias medias absurdas pero ese era el punto todo tenía que ser medio absurdo y medio exagerado y medio este llevado al límite yo siento que lo que dices es uno de los puntos claves por lo cual la película no logra afianzar no te logra dar esa emoción que tú quieres ¿no? no es una película de los ochentas o situada en los ochentas sino es una película de cómo visualiza poner yo en un mensaje es como si un chavo de la época actual un millenial hubiera aprendido de los ochentas viendo comerciales de coca o viendo comerciales de Nintendo los ochentas y hubiera dicho así son los ochentas vamos a hacerlo entonces todo desde la ambientación el tipo de película el tipo de humor incluso los mismos villanos son como una mala parodia de una película de los ochentas ¿no? y son un poco caricaturescos y los guiones y los diálogos yo siento que donde falla la película es en el guión los diálogos de la película son diálogos que a lo mejor habían funcionado en una película de los ochentas pero son diálogos que son tan lugar común tan repetitivos tan cliché que llega un momento en el que tú ya sabes qué es lo que van a decir ¿no? y eso hace que la primera parte de la película sea muy aburrida porque dices ok ya sé qué va a pasar ya sé que algo viene lo has visto en mil películas entonces eso hace que la primera parte sea un poco pesada y aburrida y dices bueno ya quiero que venga algo que me sorprenda ¿no? ya viste el tráiler ya sabes quiénes van a aparecer ya sabes quién es el bueno ya sabes quiénes son los malos o sea como que no hay nada que te sorprende en la primera parte y eso hace que se vuelva un poco pesada esa primera parte ¿no? sí, exacto exactamente incluso otra cosa que no me terminó así como de convencer creo que es la edición y más la edición en las escenas de acción las escenas de que suceden cosas así muy visuales porque se ven o quisieron dar la sensación de que es una escena de acción filmada con los recursos de los ochentas o el que lo estaba haciendo no tenía mucha idea de cómo lo iba a plasmar y al final resulta algo un poco medio falso bueno a partir de que partimos de que es una película pues de de superhéroes y de fantasía pero aún así hay ciertas cosas bueno hasta el flash digamos de de la serie de televisión se ve más real corriendo que Wonder Woman este corriendo pero hay comparaciones de una una superproducción de Hollywood y una serie de TV en Cairo ¿no? ¿perdón? a veces en Cairo se baja del camión y empieza a correr pero se ve tan falso como se baja del camión y como empieza a correr que mi mi primera reacción cuando la vi fue reírme no sorprenderme porque se veía muy cómico a mí a mí la parte en términos de edición que no me hizo sentido es cuando empieza como a volar y esta vuele y vuele y vuele y tú dices no pues va a llegar a donde están los malos ¿no? y no iba a su departamento que estaba a una cuadra donde estaba ¿a qué voló? ¿no? o sea y es una toma enorme así muy larga como que quiso la directora tratar de ser medio poética o no sé qué trató de hacer ahí pero no tiene nada de sentido porque está en un lugar y va a ir a recoger su armadura y se pasa como cinco minutos volando y parece que va a llegar a Japón y resulta que yo pensé que iba a llegar a un lugar donde estaban sucediendo los hechos pero fue a hacer una escala a su departamento antes de volverse a ir entonces no tiene sentido hay ciertos detalles así que no tienen sentido a mí la persona las escenas de la ciudad parece que son escenas de un de una sitcom de una comedia de situación o de una serie de los ochentas ¿no? la ropa se ve que es no es de la gente de los ochentas sino es la ropa que usaba los las películas y las series de los ochentas ¿eh? la diferencia de Strangers por ejemplo que si 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 estás en los ochentas y te da esa ambientación pero lo haces de una manera más orgánica y si crees ¿no? que que la gente está ahí si no no tan recargado no no atiborrar de tantos elementos para decir esto es los ochentas no pones dos tres elementos incluso el final está situado en la navidad y el la escena parece un comercial de Coca-Cola o sea yo en verdad estaba esperando que en cualquier momento saliera un camión rojo y este refresco ¿no? y llega a ser en ese sentido irreal burdo porque porque no lo crees ¿no? considerado que es una película de superhéroes pero tiene que tener siempre tienes que estar esas películas de superhéroes como aterrizadas en la realidad para que puedas disfrutar y y lo lo espectacular lo mágico lo fantasioso no se vuelva burdo y absurdo y ridículo ¿no? tiene que estar tiene que haber un equilibrio muy bien en el cual si tú es mucho de lo que está a su alrededor en la realidad para que cuando vengan esos elementos espectaculares te sorprendan los creas ¿no? creas que hay un mono púrpura que hace así y desintegra a la humanidad en lugar de pues creas que va corriendo la mujer y pues no le creas que va corriendo ¿no? sí exactamente o sea no por poner diez mil cosas en pantalla significa que va a ser mejor a veces menos es más pero lo poco menos que pongas tiene que ser muy exacto muy cuidado la la fotografía también es algo así que no me termina mucho de este de convencer porque si son muy raras a veces las tomas a veces este no sé si quieren emular porque bueno se puede pretender emular un poco el estilo de Zack Snyder que filma muy bien sus escenas de acción sabes cómo hacer sus slow motion eso es un tráiler de dos horas sus películas que no tienen historia pero se ven muy bonitas Zack Snyder comenzó haciendo comerciales y eso se ve en sus películas y en sus trailers yo no recuerdo honestamente un solo tráiler de Zack Snyder que no me haya gustado ni uno todos son espectaculares pero cuando tiene tiene problemas cuando ya trata de narrar una historia que sea más que tenga más duración que lo que dura un comercial entonces sus películas si tú las ves son como eso como pequeños comerciales todas son pequeñas cápsulas pegadas una con otra pero de pronto ya cuando las ves en su conjunto sufre no tiene no tiene mucho sentido no tiene un concepto de la narración en un formato más largo así a largo en un tiempo largo también la forma que los caracteriza a veces eso es de lo que cogea mucho Zack Snyder pero sí cuando él estuvo digamos cuando era el mero mero ahí de Warner en toda la área de superhéroes pues se podía ver su mano en Wonder Woman en Aquaman en todo lo que salía como que se trataban de alinear a su su visión su idea de lo que era este este universo y ponían estas escenas de acción y estos filtros oscuros y estaban muy pegados a su compositor de cabecera entonces sí como que trataban de tener una consistencia por lo menos en ciertos elementos que se veía digamos en la película anterior de Warner que ahorita como que sí se dicen lo dejan todo de lado quieren hacer su propio su propio camino su propia historia y ahí a lo mejor sí sí y no les termina funcionando estas cosas nuevas que intentan ¿qué te parecen las actuaciones? creo que son buenas porque también digo son buenos actores pero también dependen de su director vamos a empezar con Pedro Placal que yo creo que es el mejor ¿no? ¿cómo lo viste? yo creo que sí es el que tiene como que la mayor cantidad de escenas donde puede mostrar más cosas más emociones desde ser así como que muy comédico muy fársico muy este muy cínico hasta donde tiene que ser muy dramático muy este con emociones ya ella como una persona real es muy buen actor Pedro Placal ¿no? a pesar de que el material que le dieron no era el mejor ¿no? estaba lleno de clichés y se ve que la directora le pedía cuando estaba actuando como que más ¿no? más extremo más grande más así burdo él logra salvar ¿no? y es el que más le crees que está pasando por algún momento incluso al final de la película hay un momento en el que yo siento que se roba la película y te interesa más saber qué es lo que le está pasando a él y cuál es su arco ¿no? que lo que le está pasando a la mujer maravilla y eso creo que es una gran falla o sea al final yo ya estaba más involucrado en lo que estaba pasándole a él que a la actriz principal o al personaje principal y eso no no podría ser era ese el antagonista ¿no? pero sí la dirección se ve que los llevó a un punto de villano de la serie de Batman de los 60's ¿no? nomás les faltaba hacer o cosas así y no sé si fue a propósito para capturar este feeling de los 80's o realmente no tenías muy bien idea qué hacer o digo no sé qué intentaron hacer pero pero pues no 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 funciona ¿no? realmente dices esto es se siente un poco extraño se siente un poco poco natural orgánico y aún así Pedro Pascal logra transmitirte en algunos momentos emoción logra transmitirte sensación de peligro logra transmitirte ansiedad ¿no? es el mejor de todos ellos obviamente y es el que para mí se lleva la película ¿no? sin duda alguna ¿cómo ves? perdón ah sí precisamente iba a hablar de de Minerva de Chita creo que ella también tiene su propio arco tiene su propio como que desarrollo de personaje creo que no es tan rico como el de Pedro Pascal y creo que también si llevan a este personaje a a a pasar de de blanco a negro en muy poco tiempo entonces no se siente como que muy natural de que pasa a ser una persona completamente invisible a ser la persona más popular digamos de del grupito y después de ser la más popular la más mala del grupito entonces es una evolución como que muy muy drástica la la actriz creo que lo hace lo mejor que puede si se ve como que una evolución en la caracterización del personaje desde que es este la compañía de Wonder Woman hasta que ya es un némesis pero siento que también como como dices este no le da mucho con qué trabajar y pues la la forma en que lo dirigen pues este tampoco le le ayuda mucho no no tiene muchas herramientas a mí lo personal me sorprendió entonces yo yo la conozco no personalmente sino lo conozco he visto su trabajo me agrada me agrada este lo que hace como comediante se te apagó tu cámara Juan Pablo me agrada mucho lo que hace como comediante es muy chistosa y Saturday Night Live tiene Saturday Night Live perdón tiene muy buenos sketches entonces si tenía curiosidad de ver como como es comediante como iba a tratar este personaje que iba a ser antagónico la primer parte cuando es un personaje medio tímido y inseguro si se ve rasgos de algunos personajes o sketches que hacen Saturday Night Live hay un personaje que hace como medio tonto medio torpe y de pronto como que se le sale si has visto algunos sketches de ellas pero si me sorprendió que cuando empieza a transformarse o hacer este cambio a ser villano llega un momento en el que si se lo crees tiene se ve igual que le marcaron que fuera así como más exagerada pero hay momentos en los que realmente como que se lo crees ella se lo cree y y se ve bien la verdad es que viendo el material y como estaba marcado pudo haber sido terrible porque como comediante pudo haber sido tipo Jim Carrey en este con el acertijo ¿no? y no creo que lo mantuvo a un buen nivel llega un momento en el que si le crees que es villano si le crees que está conflictuada ¿no? y yo me sorprendí yo creo que lo que juega mucho este el guión y este y también creo que es un punto como que interesante de la directora es que trata de plantear estos personajes no en este rango de de villanos o superhéroes porque tanto a Wonder Woman le da esta situación de la tentación de pedir un deseo y de cómo va a lidiar con esa con esa decisión y con lo que conllevará después como estos personajes que empiezan siendo normales o con un con motivaciones muy razonables querer ser exitoso querer ser popular querer ser querer ser este aceptado querer ser este el más grande digamos de de lo que alguna vez fueron y empiezan muy normales como ciertas situaciones los lleva a a puntos muy desagradables eso se me hace interesante no caer así como que le eché de que de que son terriblemente malos y que lo que buscan es la maldad por la maldad sino que a lo mejor la situación y la las cosas que decidieron nos llega a un punto este un poco muy muy negativo o sea no caen los absolutos que de otras películas de los malos 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 como fue en la primera película que estaba Ares y tenían esa ese personaje caminando como viste a Chris Pine él estable ya tiene su personaje hecho ya sabe lo que va ahora sí cumplidor y pues ya pues sí llegó hizo su chamba cobró y se fue y pues vámonos llegó un momento en el que dices bueno y para qué lo metieron o sea también como que entiendes un poquito por qué está pero realmente pues dices si no hubiera estado no hubiera pasado nada y yo creo que lo pusieron más como como para darle un poco más de profundidad a esta Wonder Woman porque al final de cuentas es el es es este no es el personaje sino la decisión que toma ella de atraerlo hacia 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 ella ella misma por su deseo de no no dejarlo ir todavía de no aceptar ahí este la pérdida cómo lo trae de regreso y cómo se este está en el conflicto de renunciar a eso que es algo que se plantea en en este flashback de Wonder Woman de niña que lo que no es real no puede ser este no puede ser lo mejor si no es si no es la verdad absoluta pues no no tiene ningún mérito yo siento que nomás me dieron para dar un poquito de idea y aquí sí creo que la que se queda corta es es Galgador no llega un momento en el que el personaje empieza insoportable no obviamente después entiendes por qué porque amor y no sé qué pero el personaje que es al principio es es pedante es es portante es es soberbia es muy desagradable y la mujer la bella nunca fue así en los cómics nunca ha tenido esa personalidad después la salva al final porque hace obviamente ese es el arco que tiene y bueno hay un cambio hay una transformación y tiene que que no tiene por qué ser así pero pero sí al principio como que es incluso hasta desagradable estar viendo al personaje y todo el tiempo tratando de de como predicar como de estar diciéndole a la gente qué hacer incluso el personaje de Chita se lo dice ¿no? le dice ya estoy deja de estar y eso me vuelve pesada y el final que parecía que iba a ser este momento en el cual una mujer iba a motivar al mundo para salvarlos y unirse y todo se vuelve un momento porque no tiene la fuerza actoral esta chava para crearlo se vuelve un momento como te decía como de caricaturas de los ochentas de He-Man o sea no más le faltó decir recuerdan amiguitos ¿no? otra vez se vuelve se vuelve cursi se vuelve burdo creo que le funciona mejor a Goku ¿Pedir la genquitada? No, para el poder creo que le funciona mejor ¿no? que aquí el final realmente no solamente la actuación que le piden hacer a Pedro Pascal sino lo que hace ella es totalmente burdo y pues no te la crees y es el final de la película entonces si el final no funciona pues dices ¿no? como que yo creo que es que esto ya lo habíamos visto en la película anterior en este arco donde ella está en Tenisquira y sale y tiene todo un arco pero yo creo que en este afán de quererse separar de esa película y eso creo que no sé si le pasó le pesó mucho a la directora que en fechas recientes dice no pues es que me querían pagar menos y tuve que pelear porque me pagaran más y es que me exigieron que cambiara mi final porque mi final era más bonito más íntimo más personal y me pidieron esta batalla absurda de Ares o sea quejándose amargamente entonces y ella decía no es que esta si es mi película esta si es mi historia esto si es mi visión del personaje y de lo que quiero contar y yo creo que en ese afán de decir es que yo me quiero separar de aquella historia le voy a crear un nuevo arco a mi personaje central le tengo que dar su punto bajo la tengo que llevar un punto alto y entonces ahí tendré que desarrollar su arco ahora 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 sabemos por qué Kevin Feige la corrió de Thor ¿no? porque en su película te imaginas y digo Taika Waititi no es así precisamente Hamlet ¿no? pero pero en comparación con esto Thor Ragnarok es una obra maestra ¿no? porque este esta película no tiene ni pies ni cabeza ¿no? no tiene idea ahora a mí lo que me preocupa es los fans de Star Wars que están muy contentos con la nueva película de Rob Squadron que va a dirigir esta señora ya no yo creo que yo creo que creo que ellos ya tienen el universo Star Wars ya está muy yo creo que ya lo tienen bien bien planeado para este tipo para este tipo de sorpresas porque esta película es de la administración anterior ¿no? 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 no, no, no es un error de administraciones pasadas no, yo creo que mira es que yo creo que le juega muy bien este lo que pasó en Wonder Woman la 1 le dio la exposición y ella lo dice es que nunca me había ido financieramente tan bien como fue esta película y ya teniendo ese respaldo financiero de un producto ya puedes establecer como que condiciones para siguientes proyectos y eso pues como que es sabido en todo creo que cualquier director que digamos que le va muy bien pues obviamente ya tiene como que una palomita para otros estudios para llamarlo por lo menos porque es lo que busca un estudio utilidades ganancias ahora también tuvo la posibilidad es que ahora dame más lana dame más libertad creativa para hacer un mejor producto y ese mejor producto te va a dar más utilidades que yo creo que también es algo muy lógico en la industria obviamente pues te puede salir o muy bien puede salir algo como lo que salió creo que tampoco le ayuda la situación digamos en la cual se estrena la película porque estaba proyectada que se iba a estrenar no sé a mediados de año no recuerdo si era marzo o abril la fecha original entonces yo creo que para mantener el producto como que vigente pues hicieron lo único que tenían a la mano ir soltando información y soltando pequeños teasers pequeñas imágenes y al fin de cuentas pues ya estaba prácticamente contado todo pero los trailers donde se ve casi toda la información salieron desde el año pasado eso sí ya sabíamos que iba a salir Steve Trevor ya sabíamos que iba a salir la armadura ya se ha visto ¿no? este ¿cuál es tu veredicto entonces? ¿te gustó o no te gustó? ¿es buena o es mala? ¿le recomiendas o no? la verdad sí me gustó no me encantó ¿sí te gustó? sí, sí me gustó digo salí salí como satisfecho o sea mejor será por la sequía de películas de superhéroes que ya lo que caiga es bueno este me entretuvo hubo partes donde dije híjole esto pudo haber sido mejor pero al final del día creo que la película por lo menos cumple con un cometido te entretiene dos horas que en algunos momentos de esas dos horas no son tan tan entretenidos pues sí es así tiene valles muy 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 largos y tiene picos muy cortitos sí no a mí la verdad es que se me hizo nada o sea es de esas cosas que son intrascendentes totalmente esas películas que vas a ver no tienes nada que hacer y sales y a los 10 minutos se te olvida porque no tiene absolutamente nada no es buena no es mala es totalmente mediocre entonces digo yo la vi la acabé de ver y me puse a hacer otras cosas y ok ya no este simplemente simplemente creo que fracasa por eso porque no te provoca nada más que un poco de pena ajena en algunos momentos ¿no? yo creo que ahí le falla mucho a la primera la primera película creo que sí deja como que la vara muy alta este la primera entrega de Wonder Woman y dices pues bueno por lo menos hay un estándar y de ahí para arriba pues eso es como que lo lógico bueno lo que esperamos porque Marvel nos tiene acostumbrados a eso ah sí esa es la forma que trabaja Marvel sacan una mala y la siguiente la corrigen pero lo general en el cine la frase siempre ha sido segundas partes no son buenas ¿no? y esto habla de que tan acostumbrados estamos ya con Marvel y como ya estamos esperando que la siguiente sea mejor y la mejor y cada película es subir el nivel y aquí pues regresamos a las películas de los 80 que la segunda es mucho es más mala que la primera ¿no? entonces no sé será un plan que tiene la directora para crear una trilogía o crear toda una serie de llevarla desde los 60 pero eso es otra cosa no deja absolutamente nada más que un pequeño pedazo de la escena post créditos fuera de eso no te deja absolutamente nada interesado para ver una tercera parte no te deja ningún no planta semillas no te da algo para para que visualices que hay un plan maestro ¿no? que la mujer maravilla va a evolucionar en la tercera película como parece que sucede con las de Marvel ¿no? aquí pues acaba la película de ese mucho gracia sí yo hasta pensaría que esta película si no viste la primera de Wonder Woman creo que esta podría funcionar perfectamente porque inclusive no hay salvo que sale ahí este Chris Pine pero así te cuentan su historia que fueron tenían ahí una relación anterior se murió se sacrificó y lo regresaron entonces como que inclusive si no ves la anterior pues este cada una está por su lado no hay mucha continuidad ¿qué le falta a DC y a Warner para ya tener ser constantes en sus películas y que sean exitosas porque de pronto tienes cosas muy buenas como The Joker y a los ¿cuántos meses sale esta película que no tiene nada que ver que es totalmente diferente pero en términos de calidad de expectativa de todo ¿no? ¿qué es lo que les falta? ¿por qué no están teniendo esa constancia como Marvel? Pues hay creo que lo que les hace falta a lo que es la división de películas de DC es lo que ya encontraron en la división de Lucasfilm dos personas que entiendan cómo funcionan los personajes cómo funcionan sus historias cuál es lo que se debe de contar y hacerlo con un chingo de cariño ajá y no no queriendo inventar el agua tibia ni el hilo negro nada entonces todo eso ya está ya está ahí hecho nada más falta que se lo tomen en serio claro porque si lo quieren hacer si lo quieren hacer por comité de que bueno los ejecutivos van a plantear una parte de la película y la directora otra parte y a ver qué sale y si sale pues a lo mejor va a ser de pura suerte no sé qué ahorita que regrese Snyder va a retomar ahí su papel como el el director de la orquesta yo lo que yo lo que siento es que si les hace falta perdón creo que si les hace falta un personaje como Kevin Feige que sea el que maneje y que sea homogéneo la estructura que están utilizando es ok vamos a contratar un director le damos toda la libertad creativa y haz tu proyecto como tú quieras y el riesgo de hacer eso es que puedes tener cosas muy espectaculares como la película de Joker pero después puedes tener algo como esto que no tiene nada no trae nada entonces sí creo que es importante que haya alguien que primero sepa quiénes son los personajes que los conozca y que esté revisando todos estos detalles y no permita que sucedan este tipo de cosas porque si es un bajón muy gacho y esto va a hacer que pone en duda honestamente que hay una tercera película de la mujer maravilla el único a su favor sería que sucedió en pandemia y esa es otra cosa ese es un punto clave de lo que estaba viendo es imagínate que pagas para ir al cine a ver esta película y de pronto sales y sales encabronado porque no te gustó y a las dos semanas enfermas de COVID entonces estás luchando entre la vida y la muerte por haber visto esta madre y dices neta valió la pena entonces sí creo que te pone en una buena perspectiva el argumento que estaban diciendo los directores no mi película tiene que estar en los cines y ser muy dramáticos esto que estás haciendo vale la pena tu ego vale la pena que las personas se rigen su vida por verlo es neta sí o sea creo que la película de la Wonder Woman pone muy claro y pone muy preciso ese punto no no vale la pena que lo sigan sacando en el streaming cuando se acabe la pandemia que vuelvan a poner las películas en el cine y no les va a pasar nada no y pueden recuperar una buena lana como se ha visto no le ha ido tan mal a la Mujer Maravilla ¿no? pero y siento que deja claro ya no hay argumento ya no hay discusión de que en este momento de pandemia no vale la pena arreglar tu vida por ir a ver este tipo de cosas así imagínate que fuiste no sé que tú no fuiste a ver al cine pero pero neta o sea normalmente te vas a arriesgar por ir a ver esto imagínate que mucho coraje que salgas de ver esa madre y después te enfermes no o sea creo que si te pone en perspectiva esa situación aunque se enoje Christopher Nolan y algunos directores en este momento es muy importante que es una buena decisión y esta película para mí lo confirmó que la gente estén estrenando el streaming ya por mayo junio ya se van a abrir otra vez ya con la vacuna va a ser más factible pero por seis meses no nos va a pasar absolutamente nada yo creo que el streaming de Wonder Woman ahí sí como que trae un montón de de cosas que a lo mejor no tenemos nosotros muy ubicadas en el radar cómo cómo maneja sus cosas sus finanzas en un estudio qué es lo que qué es lo que tiene que hacer para digamos este no sé sacar la quincena o sacar la semana o no sé cómo cómo se manejan ahí los números de de un conglomerado como estos ahora yo creo que también Wonder Woman pues fue es la prueba de de la decisión que están proyectando a la que van a terminar haciendo porque a Gal Galot y a Jennifer la directora Jenkins pues les dieron diez millones a cada una y pues y les firmaron un contrato por una tercera película días antes de que se estrenara para que hicieran las conferencias para que se promocionara todo esto cosa que pues bueno este si es un poco contradictorio porque a estos sí y a los demás no que esa a las demás películas que ya están ahí proyectadas a a estrenarse por parte de Warner y que directamente dijo pues todo este calendario se va directamente streaming y eso sí como que sí es incongruente bueno pues a todos dales diez millones y firmales un contrato este para su siguiente película si hay una diferenciación no les van a dar nada yo creo que después esto no les van a dar nada después de esto de la buena realidad es que nos equivocamos mejor regresan yo creo que hasta les van a pedir que les regresen el dinero no de hecho de hecho ahorita se le está poniendo un poco complicada a Warner porque pues ya también anunció este ¿cómo se llama? la otra productora de King Kong versus este Godzilla si le va a estrenar este streaming pues nada más dame 250 millones que fue lo que yo puse sí 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 va a ser complicado otra parte pero son unos meses nada más al final del año mira yo creo que lo que se está haciendo a Marvel creo que es lo más inteligente está aplastando todas sus películas que inclusive ya tiene grabadas ya están hechas ya están empaquetaditas para llevarlas al cine se pueden esperar ahorita lleva que Black Widow lleva que siete o ocho meses este ahí este empacada sí pero Marvel otra vez más lo que va a salvar a Marvel y lo que lo está poniendo por encima de Warner es que ellos desde mucho antes ya habían visualizado que el futuro eran los servicios de streaming entonces si te das cuenta de todos los proyectos que van a venir de Marvel la mayoría ya estaban concebidos desde un inicio para que estuvieran en streaming entonces en dos semanas se estrena WandaVision y no tienes ningún problema porque eso su presupuesto su concepción la forma en la que estaba diseñada todo estaba diseñado para que saliera en streaming entonces ahorita la pandemia no le afecta para nada Loki Falcon and the Winter Soldier realmente esas tres series son las más fuertes que van a venir el año que entra siempre estuvieron concebidas siempre estuvieron planeadas y concebidas para que estuvieran en el servicio de streaming cosa que no ha hecho Warner cosa que Warner ni siquiera ni siquiera por aquí estaban pensando pensando este realizar y eso es lo que aliviana a Marvel y la otra cosa que Marvel también fue suerte es que como empieza la segunda o la siguiente fase la fase 4 o la siguiente etapa de sus películas no 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 programa tantas películas este para el siguiente año realmente son tres y eso hace que no tengan tantos problemas si las puede retrasar no pasa nada entonces este por un lado es suerte pero por otro lado también necesitar siempre pensando y un poquito adelantado a lo que va a suceder que en este caso ya ellos concebían todo y saben muy bien que el futuro del instrumento va a ser el streaming de hecho ellos eran su plan desde hace cuatro años y como se llama cerrando los contratos de todos sus este productos que estaban en Netflix en Amazon Prime para llegarlos a concentrar su propio streaming para porque ellos le están apuntando a Netflix y quieren un cacho de ese pastel de hecho muchos quieren una rebanada de ese pastel está Apple está Amazon Prime poco a poquito ya está ya está viendo que es este una un fuerte competidor para Netflix y este con Disney este consolidando todos sus materiales en su plataforma y creando sus propios este contenidos de eso llevan de menos yo creo que cinco o seis años ya armando su plan también concuerdo contigo que pues a lo mejor todo se dio muy casualmente de que bueno se le atravesaron por meses ahí algunas firmaciones de la de WandaVision de la de este de Winter Soldier que ya iban iniciar las grabaciones cuando ya empieza como que a salirse un poco de control este la situación de la pandemia tienen que pausarla tienen que retomar tienen que ajustar ciertas cuestiones de grabación pero al final de cuentas la terminan y este ya están listas para estrenarla cosa que también Warner yo no sé qué va a esperar hasta que sea el dos mil veintiocho para empezar a pensar este en cómo va a evolucionar este el entretenimiento el punto clave para que Warner no 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 pueda competir bien con Marvel sucede hace años cuando eh está la trilogía de Batman de Nolan y le dicen al director del estudio en ese momento que si no va a seguir el plan de Marvel de hacer un nivel de cohesionado y dice que no que porque eso no funciona que va a ser un fracaso y augura que la película de Avengers va a fracasar totalmente sale la película de Avengers se convierte en la tercera película más tranquila de la historia corren a este cuate por eso lo corren ¿no? por no tener y de ahí Warner nunca puede reponerse y nunca puede alcanzar a la ventaja que le lleva a Marvel ¿no? y se apresura a hacer Batman contra Superman eh se apresura a hacer la Liga de la Justicia en lugar de presentar a los personajes de manera independiente los quiere presentar todos ahí y eso no le funciona ¿no? lo que yo le comentaba un amigo en este momento si hubiera una película de Liga de la Justicia con Aquaman con Shazam con la Mujer Maravilla con Superman sería una una visión totalmente diferente porque los las personas ya 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 tuvieron sus películas ya las vieron ya conocen a los personajes y ya les agrada ¿no? entonces sería muchísimo más impactante ver la película de esa manera eh entonces nunca se ha podido nunca ha podido ponerse a corriente pues Warner con Marvel después de esa de ese error histórico que va a pasar para siempre ¿no? es decir no va a funcionar la película de Avengers y la que está haciendo Marvel pues es una es una tontería ¿no? que va a fracasar y bueno pues obviamente está un poco equivocado el tipo este ¿no? un poco sí yo creo que no sé habrá que esperar pero yo le tengo mucha vela una película de este director de Guardianes de la Galaxia de James Bond Suicide Squad sí todos le tenemos inclusive yo creo que tanta fe le tiene este ahí Warner que ya le autorizó su serie de uno de los personajes de este de Juncina pero todo el mundo tenemos esperanza en esa porque pues es un director que viene de Marvel ¿no? exactamente que va a haber una película de la Liga de la Justicia por los hermanos Rousseau porque uno diría ah está bien chida pero que ahorita te anunciaran que la película de ¿qué te gusta? la película de los cuantos fantásticos la va a dirigir Patty Jenkins ¿qué pensarías? no no creo que sería tan malo ¿por qué? porque creo que estaría Kevin Feige ahí como como bastante siguiendo yo creo que día a día la filmación en este caso por algo la corrió ¿no? en este caso por algo la corrió la señora pocos han sido los directores que corre que aguantan fue una de las también el director de este de Atman ¿no? la primera de Atman y eso habla de que si bien si tienen a veces puedes parecer que son muy homogéneas muy similares películas de Marvel pero si le da un nivel de calidad y un estándar de calidad que no baja ¿no? y entonces si puedes jugar un poquito con el sabor los directores aunque están limitados pero siempre te mantiene un buen nivel ¿no? no tienes estas sube y baja tan fuertes de que ves una película sublime y emotiva intensas profunda como The Joker y de pronto tienes esto que parece que no más faltó que saliera bailando el Batidanz ¿no? o sea es un poco extraño tiene que trabajar muy bien Warren tiene que establecer muy bien parámetros de que es lo que lo que debe tener cada una de sus películas y si le puede dar libertad creativa a los directores pero no al punto de que bueno pues haz lo que tú quieras voy a ver que tal sale ¿no? porque no les va a pasar lo que pasó ahorita ya en Rotten Tomatoes ya bajó de estándar ¿no? ya ves que ponen ahí fresh empezó como en 80 y algo ¿no? 83 ya hace rato ya dejó de ser fresh ¿no? fresca o sea que ya no está aceptable la película ya entonces pues eso habla de que si es un fracaso desafortunadamente y pues bueno tienen que poner a trabajar porque tienen muchísimos muchísimos personajes y materiales y cosas que pueden explotar DC Comics y ya les puso la muestra Marvel o sea la cantidad de proyectos y personajes secundarios que Marvel va a explotar en estos últimos en los próximos tres años es increíble y eso que no menciona para nada a los Vengadores no mencionó a los Hombres X y si bien mencionó ahí de vez en cuando al Hombre Night ¿no? que son de sus las cartas más fuertes más fuertes que viene mira pues Warner siendo Warner como siempre este pues ya después de Wonder Woman pues ya viene el Snyder Cut que posiblemente haga ver a Wonder Woman como una obra de arte creo que son cuatro horas de genialidad de Snyder este híjole pues bueno habrá que ver pero bueno pues listo ahí está ya hicimos nuestro pequeño review en miércoles vamos a hacer un programa especial también una transmisión en vivo comentando lo mejor del año 2020 entre cómics series de televisión películas vamos a hablar de qué fue lo mejor de este año a pesar que fue un año muy atípico pero hubieron algunas cosas que sobresalieron ¿no? vamos a platicar un poco de eso y nada más recordarles que está el canal de YouTube vayan chequenlo denle like por favor suscríbanse es importante que se suscriban al canal y pues no sé si quieres comentar algo más Juan Pablo no pues nada muchas gracias por la plática por aquí compartir algunos puntos de vista sobre sobre la película y temas ahí derivados de la misma y pues nos vemos en siguientes pláticas la próxima va a ser el 15 de enero cuando se estrena en WandaVision yo creo que necesitaremos otro por ahí luego Morgus en marzo el Snyder Cut en marzo y Falcon and the Winter Soldier en marzo entonces ya estaremos platicando haciendo otro review para WandaVision ahí ok pero mientras tanto pues tenemos miércoles miércoles haremos un en vivo el miércoles ahí estamos saludos